Bueno, me parece que en el periodismo sí hay dos, entre los cargostros. De ahí se desataron patadas muy fuertes y columnistas a sueldo. Empiezan a golpear porque no hacen análisis periodístico. Si yo te contara, han publicado sobre mí que me divorcié porque drogado pateaban a mis hijos en la cabeza. Cuando salen con mis mujeres en un caso sueldo, que no aceptó cura. Columistas a sueldo. Creo que son las responsabilidades de año a la otra. Y eso sueldo debería pagar lo que están diciendo. Están difamando. Creo que la ley debería tener alguna manera de castigar a esos. No de castigar a quien ejerce sueldo. Pues vamos viendo. Si tú cuestionas un gobernador, ¿por qué este hospital caso Marín? ¿Por qué los hospitales caso Marín cuestan cuatro veces más que los que hace la Federación? Estoy preguntando. No tienen por qué castigar. Sí, mi vida está aquí. Quiero decir, Marín es un narco y no sé qué, no tengo las pruebas. Deben castigar a quien ejerce sueldo. Entonces tenemos que hacer una ley también, que no castigue la libertad de su presión. Pero sí la difamación, la mala leche. ¿Por qué? ¿Qué tal que un niño Marín le está dando dinero para que tú digas esas cosas? El dinero. Ahora, volvemos al auditorio. Los editores inteligentes, el auditorio está bien informado. Se va a distinguir. Y dirá, oye, pues este hospital tiene una zona imprepetable. Los hospitales son cuatro veces más caros. Sobre todo si son datos de ellos mismos. Uy, ¿por qué aquí te salen cuatro veces más caros? ¿Por qué no hay que tener 45 camionetas en su discurso? Si no pasa nada. Yo no pago impuestos. ¿Para qué si no le estás en 45 camionetas? ¿Para qué si no le estás en 45 camionetas? Pago para vivir seguro, para que haya librado, para que haya pagamento, para que haya escuelas, para los créditos. Pero no pago, para que esto es igual. Mejor que la misma de la tierra. Entonces tenemos que ir estudiando eso y hacer leyes mejores, tener mayor contacto con el Congreso. Y presionarlos para que el Congreso nos responda a nosotros y no a los delegadores. Creo que sí, tenemos que tener un marco legal para que pudiéramos todos con reglas claras. Pero sí contribuye mucho que todos tuviéramos un código de ética. Que nuestro auditorio lo pudiera conocer y tener con sus dones y decir, a mí este me gusta. Y luego vigilar si lo cumplen. O sea, esa es mi idea de informar. ¿Qué tanta importancia le da honra a mi difusora en las leyes que regulan su actividad profesional? Nosotros no, hay empresas que no, nosotros sí, sí somos muy cuidadosos. Por ejemplo, el otro día me dijeron, oiga, este manchero ya se volvió periodista. No, esta semana somos verdecologistas. ¿Qué sucede? Que con la nueva ley los cofíos no pueden comprar publicidad, los particulares no pueden comprar publicidad. Con la ley a raíz de los conflictos de la elección de 2006. Entonces, la nueva ley lo que hace es darles tiempos del Estado a los partidos. ¿Cómo opera eso? Los partidos le piden al IFO, al PRD, y le dicen al IFO, oye, yo quiero en ultra a las 7 de la mañana, este, que este realgue de 5 minutos. Entonces, el otro día el PRD, una semana pasada, estuvo a las 7 de la mañana, con un chorro de 5 minutos. El IFO nos ordena pasarlo y lo pasamos. Cumplimos. Ahora esta semana, vamos a pasarme un 9 de enero. Y si la semana que viene quiere entrar, pues así es. O modificamos la ley, o modificamos. Pero si no, mientras que esta ley le digo que cumplimos, y vos la cumplimos. La cumplimos escrupulosa. Además de lo que diga la ley, éticamente, moralmente, yo sí me siento con un compromiso de recibirlos a todos. Estoy emocionadísimo de que el viernes va a encontrar con López Obrador. Pero te juro que si vienes a mi oficio el martes, voy a estar, jode, jode con el pan, para que venga mi estudio, para que ángelos por teléfono. Y así al final del día, ¿qué va a pasar después de varios meses? Que he hecho un buen trabajo para mi editor. Y si un día soné periodista, pues como López Obrador, al día si no sonaré panista, porque estaba grito por ese final. Y al tercero dirán, este es periodista muy bien, pero el balance va a ser, estuvieron todos. Y trato de hacer preguntas inteligentes, muy importantes, de mi propia inteligencia, pero trato de que la entrevista sea valiosa y aportante. Para finalizar, ¿qué mensaje le daría a los alumnos del Tecnológico de Monterrey sobre las comunicaciones, el derecho y la libertad de expresión? Que sean muy rebeldes, muy, muy rebeldes. El mundo avanza a través de la religión, a través del conservismo. Que soñen mundos mejores, que no se dejen aplastar. Me gustó mucho mi juventud porque éramos bien rebeldes. Teníamos a los Rolling Stones, y a John Lennon, y a Che Guevara, y a Serrán, y a Aute. Y estábamos contra el sistema porque vinimos un poco mejor. Hoy, hace mucho que no doy clases en universidades, puede que mi visión sea realmente. Pero voy al joven más conformista, ¿no? Como que más, me trazaron un caminito y por ese caminito se va. Y también les diría que se reviene en que podemos tener vidas mejores, más justas. Decía Borges, que el hombre tiene dos obligaciones, ser justo, ser feliz. Entonces, que vislumbre algo más que este modelo que tenemos, porque es un modelo muy cruel, muy mal justo. Les diría que no piensen en el éxito. El éxito es muchas veces que tengas tal ropa, tal coche, tal estilo de vida. Y ese estilo de vida lo definen los cuates que te venden, esos productos que te dan ese estilo de vida. Además, el éxito es muy angosto, la fuerza es muy angosta, no cabe tanta calidad. Piensen en la felicidad. Y a lo mejor la felicidad es menos ropa de marca, prendas que acaloren menos cuando haga calor y que abriguen más cuando haga frío. Que estés más angusto en la vida, ¿no? Que no se olviden de que es un país terriblemente angusto, de lo más angusto del mundo. No somos de los más pobres. Y por mínima conciencia tenemos que trabajar para que no sea con angusto. Pero no se está por conveniencia. Si tú en Europa estaciones con Mercedes no le pasa nada, aquí te lo rayan. Porque hay una profunda división social, porque hay méxicos enfrentados. No hay méxico con el auto-rofil. Y tenemos que luchar para que eso se vaya superando. Que lean muchísimo. Que lean muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que bueno que tengamos tecnologías. Pero la tele, yo hago televisión. La tele tiene muchos limitantes, ¿no? Léanse Lomo Vident, se debe avanzar todo. Todas las limitantes que tiene la televisión. Porque cuentan fragmentos de historia. El cine sí cuenta historias concretas. Pero sobre todo la lectura que te permite abstraer, crear tus propios mundos en la cabeza. Con la piel, el cerebro atento. Leer te hace más inteligente. Ver la tele, ¿no? Porque, y te pasa, ¿no? Tú lees una novela que luego se hace película y le dices, no, pues, no me gustó tanto. No, porque cuando tú lees, te planteo, siendo en soledad, tú tienes a Aureliano Blanquín en la cabeza. Tú ves los pescaditos que él está haciendo y te imaginas tus pescaditos. Si se hiciera con él, verías lo que se imaginó el director y no va a conseguir con lo tuyo, porque esa es la maravilla de la lectura. Cada quien los tiene. Entonces, por eso yo, la invitación es a que lean, a que vean mucho cine. Y a que usen las nuevas tecnologías para lo que son. Para lo informacional, son muy padres. Pero hay más que eso. Finalmente, lo que nos da un libro, no ha sido sustituido por mí. Bueno, eso fue todo por hoy. Queremos agradecer especialmente a nuestro invitado, Fernando Canales, por haber asistido. Por habernos conseguido esta entrevista. Esto fue todo en el grillo informativo. Yo estoy pago, no tengo más que revisarla. Muchas gracias. Gracias a F.O.A. por invitarme y las veces que quieran, ya saben. Muchas gracias. Gracias. Gracias.